Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos dicen así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Queridos amigos y hermanos, Este texto específicamente, el versículo 19 de Primera de Pedro, capítulo 3, es uno de los más confusos en todo el Nuevo Testamento. Ya que algunos sostienen que estos pasajes apoyan la doctrina de la inmortalidad del alma, del estado consciente de los muertos, y que durante el intervalo entre su crucifixión y resurrección, Cristo descendió al Hades, el reino figurado de los muertos, para predicar a los espíritus desencadenados que allí se encontraban. Querido amigo, pero la lógica de este punto de vista, pide que esos espíritus hubieran estado en alguna especie de purgatorio, cuando Cristo les predicó. No, porque el propósito de su predicación era, a no dudarlo, darles una segunda oportunidad para salvarse y escapar del purgatorio. Pero la mayoría de los protestantes que creen que Pedro enseña aquí, que el hombre está consciente en la muerte, se horrorizarían de aceptar las doctrinas del purgatorio, y la no menos antibíblica, de una segunda oportunidad para salvarse. Querido amigo, los que sostienen que Pedro está apoyando la creencia en la llamada inmortalidad natural del alma, deben también explicar por qué Cristo entonces favorece a los espíritus de los pecadores muertos en los tiempos de Noé, y no les dio la misma oportunidad a los de otras generaciones. Querido amigo, las escrituras enseñan claramente que los seres humanos deben aceptar la salvación en la vida presente, porque su tiempo de gracia personal termina con la muerte. Hay varios textos que los señalan, también enseñan claramente que los muertos están inconscientes en su muerte. Por tales razones creen que los espíritus son seres conscientes, desencarnados, capaces de oír y aceptar el Evangelio. Esto contradice muchas evidencias, enseñanzas de las escrituras. Por lo tanto, querido amigo, es bueno advertir que Pedro no enseña que Cristo le predicó a esos supuestos espíritus desencarnados, sino que a través de Noé y por medio de la voz del Espíritu Santo en cada pecador, Dios le predicó no solo a los espíritus, a esas almas, a esas personas en el tiempo de Noé, sino que también le viene predicando a cada generación el mismo mensaje de arrepentimiento. Por lo tanto, concluimos este diálogo bíblico diciendo que Dios a lo largo de la historia le ha dado a cada generación un camino de libertad y hoy le ofrece libertad a tu prisión. Si Cristo va y predica estando en este mundo a un tiempo pasado, estaríamos apoyando sin darnos cuenta la doctrina falsa del purgatorio y la inmortalidad del alma. Pero gloria a Dios, querido amigo, que en la palabra tenemos un cimiento firme de fe y creencia. Cristo no solo le predicó a los antediluvianos en tiempo presente, sino que a ti y a mí nos predica y nos habla hoy en nuestro tiempo. Que Dios nos bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.